El senador Pablo Gómez, ¿con qué objeto? Solicito atentamente a los oradores, se centren en el tema que está puesto a consideración de la Asamblea, que es el dictamen que modifica el artículo 51 bis de la Ley de Salud. Señor Presidente, lo que ocurre es que hay que completar ciertos hechos. Se ha puesto aquí en comentario la cuestión de los medicamentos biotecnológicos. El señor Tamborel, que no me di cuenta yo que se hubiera ofendido porque le dije que explicara, que dijera por qué el Ejecutivo se había tardado dos años en promulgarse. Y a media lengua ha dicho que porque se necesitaba una negociación entre productores, leas y laboratorios. ¿Dos años para negociar con los laboratorios? Deje, le explico. Los biotecnológicos no son nuevos. Cada día hay unos nuevos. Pero patentados y con cierto lapso de exclusividad para el inventor, pues esos seguirán igual que hasta ahora, carísimos. Pero como hace 20 años que hay estos medicamentos, una serie de ellos han pasado ya a no tener la exclusividad de parte del inventor. Entonces, otro laboratorio los pueden fabricar. Pero el asunto no es tan sencillo. No es lomo fabricar una aspirina, que es un medicamento biotecnológico. Porque el medicamento biotecnológico opera de otra manera en el organismo. No voy a entrar aquí en detalles de carácter técnico. Pero puede contener lo mismo y provocar distinta reacción en el paciente. Y por ello tienen que manejarse con mucho cuidado. Y se tiene que tener la certeza de que el medicamento efectivamente es aquel que va a producir en el paciente la reacción esperada. Y no otra cualquiera. Bien, dos años se tardó el Ejecutivo Federal y todavía los laboratorios que tenían la titularidad de las invenciones no quedaron de acuerdo. 100%. ¿Por qué esperarse dos años? En dos años se ha gastado una enorme cantidad de dinero de parte de los enfermos comprando biotecnológicos a los precios originales de los laboratorios. ¿Quién les va a devolver ese dinero? El Congreso dio la ley ingenuamente pensando que en este país hay un Ejecutivo que no es indolente que es responsable que cumple con su deber que es probo y que inmediatamente bueno yo supongo unos meses para las autoridades de salud del país analizar la situación que ya la conocían y llegar a las conclusiones de cómo deben hacerse las pruebas previas que la ley determina estar pensando en qué consisten esas pruebas clínicas dos años bueno y así estamos en relación con otras reformas hay una campaña diciendo Congreso reforma no das las reformas no expide los decretos bueno hay una serie de decretos que no expedimos y yo soy uno de los primeros que lo subrayo todo el tiempo si somos responsables hay omisión legislativa hay responsabilidad es verdad pero es mayor la del Ejecutivo ese es el problema a nivel de reglamentos es mayor y a nivel de aplicación de leyes no voy a dejar de repetir la urgencia con la que nos pidieron la prescripción de dominio y no la han aplicado una vez la aplicaron creo que con un coche o con una casa sobre miles de millones de pesos de lavado de dinero de la delincuencia organizada entonces señor tamborel tengan piedad de este país aunque les quede poco gracias por su atención señores legisladores gracias 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 gracias